Ultraviolencia, destrucción masiva, todo por la audiencia, que siga entretenida. Hoy me comeré tu maquillaje, me convertiré en tu kamikaze, en tu kamikaze. Come on girls, come on girls, let's get out, let's get out. Tengo una feria y un bidón de gasolina. Hoy me comeré tu maquillaje, me convertiré en tu kamikaze. Come on girls, come on girls, come on girls, come on girls, let's go. Ultraviolencia, hysteria colectiva, grebiosaldea la reina, el travesti suicida. Hoy me comeré tu maquillaje, me convertiré en tu kamikaze. Hoy me comeré tu maquillaje, me convertiré en tu kamikaze. Kamikaze, kamikaze, kamikaze. Kamikaze. Come on girls, come on girls, come on girls, come on girls, come on girls. Hoy me conmere tu maquillaje, me convertiré tu kamikaze. Hoy me conmere tu maquillaje, me convertiré tu kamikaze. ¡Suscríbete al canal!